El 21 de septiembre del año 2003, de la mano de Mauricio Diego y Juan Pablo Valdelomar Vargas, Ervin y David Anzuategui, Emerson Campbell y Juan Carlos Sánchez, nace Jaque Mate, la mejor jugada musical, un grupo estable con una visión de proyecto, con afán de posesionar su música como objetivo principal, algo que implicaba mayor seriedad y responsabilidad de parte de todos los que integraban la banda. Tanto era así, que ese mismo día debutaron teloneando a los auténticos decadentes en el escenario principal de Expo Cruz. También tuvieron la oportunidad de compartir escenario con Juanes, Los Tulipanes, Laura León, Ricky Rick y DJ Ken, Oscar Mario, Gisela Santa Cruz y el Canva Florencio, entre otros. Tocados y preocupados por todos los problemas sociales que vivía el país, se inclinaron en reclamar y protestar todo lo que por ley y derecho nos pertenece a través de este lenguaje universal que es la música. Tal es el caso de Autonomía Carajo, uno de los mayores logros que el grupo ha tenido, llegando a ocupar el primer lugar, tanto en radio como en televisión. Además, por el contenido y el éxito de esta canción, participaron en Tres Cabildo, donde le cantaron a todo un pueblo que coreaba esta canción, dejando el nombre del grupo con sello propio bien identificado. Este primer disco, encabezado por dicha canción, tenía 15 temas, 11 inéditos y 4 reediciones, en el cual incluyeron el tema Juana la Cubana, que fue la primera canción con la que se dieron a conocer, ya que ésta pegó bastante bien en las radios más importantes del medio. Al margen de Autonomía Carajo, de un tiempo a esta parte, el grupo ha llegado a posesionar otros temas inéditos en todos los medios, como ser La Rumba del Carnaval, Techisqueteo, Reemplazo, Qué Vejigazo, Sos Irreemplazable, Terminé en Tu Cara, entre otras. También reediciones como su hit actual, Me Estoy Enamorando, del grupo La Mafia, que ha llegado a ocupar las primeras posiciones en los rankings más importantes de todo el país. La banda está conformada actualmente por los hermanos Valdelomar Vargas, Mauricio Piano y Productor Musical, Diego Vocalista, Juan Pablo Saxo, Sergio Colón Trompeta y Jesús Ronaldo Trombón, los hermanos Anzuategui Varga, Ervin en Bajo, David en Batería y Juan Carlos Sánchez, Tika Malting en Guitarra. Sin embargo, no queremos olvidarnos del gran aporte que hicieron los exintegrantes que pasaron por Jaque Mate, dejando una huella muy importante, a los cuales un agradecimiento muy especial. A Erick Vargas Andóbal, vocalista, Emerson Campbell, vocalista, los hermanos Chahín Cordán, Claudia en Guitarra, Juan Carlos en Batería, Carlos Espada, vocalista, María José Cúber, violín, Jefer Rivera Justiniano, guitarra, Cándido, Urañabi Rora, trombón, y Luis Carlos Carrillo, vocalista y percusión. Actualmente hay un proyecto con el ex vocalista de los cumbia Alistar, Ricky Rick, Machete Music, quienes grabarán una canción inédita de Jaque Mate, denominada Media Naranja, la cual Ricky Rick incluirá en su última producción como solista y realizarán la promoción de la misma en el 2011 en los Estados Unidos. Hoy presentan su segunda producción discográfica, denominada Fusion Canva, la cual tiene 10 canciones, donde fusionan ritmos orientales con internacionales. La rumba del carnaval fue su primer videoclip y aquí se lo presentamos, Jaque Mate. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de noche, la gente baila de día. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de noche, la gente baila de día. Quiero encontrar a su alegre muchachita, sus ojos quiero ver y besarle la boquita. En carnaval ya no hay penas y tristezas, el corazón se alegra por un vaso de cerveza. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de noche, la gente baila de día. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de noche, la gente baila de día. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de día. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de noche, la gente baila de día. ¿Dónde estará mi morena bien cruceña? En este carnaval serreina es lo que ella sueña. La llevaré de la mano a mi comparsa, porque es la vida mía, ella es toda mi esperanza. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de noche, la gente baila de día. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de noche, la gente baila de día. ¡Ay qué emoción! Yo no lo puedo creer, la misma morenita del carnaval de ayer. Mirera, piensa, figura y quería, hoy veo que mi reina es la reina del carnaval. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de noche, la gente baila de día. En el carnaval aquí todo es alegría, la gente baila de noche, la gente baila de día. ¡Yay! ¡Buenza! 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 ¡Buenza!